...de el cual formó parte y del cual fue reelecto, te lo vuelvo a recalcar, no hubiese sido el mismo sin el apoyo y sin las políticas de un gobierno nacional. ¿Sumaste cuánto dinero vino o no? Es muchísimo, estamos hablando de más de casi 2.000 millones de pesos en todo concepto. ¿Acá en Las Varillas? Acá en Las Varillas, sí, también reconozco que a todo eso hay que sumarle las otras cuestiones que el gobierno nacional no está haciendo bien, que tiene que ver con no manejar la inflación, que tiene que ver con otros aspectos que la gente te lo dice, mira, no llego a fin de mes, me pasa esto, la jubilación no alcanzo. Vos sos trabajador como todos. Eso es cierto, es real y es concreto. Pero lo otro también es real y es concreto, que tuvimos un gran aporte del gobierno nacional. ¿2.000 millones de pesos, es decir? Si nosotros sumamos todo lo que tiene que ver con obra pública y todo lo que tiene que ver con lo que pasa por oficina de empleo... También, tenés razón, muy bien. Sí, con todo lo que es, todo lo que son, lo que se llevó adelante con proyectos productivos, de créditos para microemprendedores, etcétera, etcétera. Todo, todo. Es muchísimo el impacto económico que se ha tenido en nuestra ciudad, en las varillas. Bueno, Parque Industrial dio un salto muy importante. Lo que pasa que, bueno, hoy uno dice 100 millones de pesos y en términos inflacionarios, claro que lo va licuando, pero han sido aportes muy importantes para, bueno, continuar con todo lo que es Parque Industrial, Infraestructura, y lo mismo, no tengo los números en sí de provincia, porque, bueno, tendrán esos números la gente que está más enmarcada en el proyecto de provincia, pero, bueno, no nos olvidemos de la Escuela Proa, el Parque de la Familia, lo que es el Polideportivo. Todo eso, ojo que con gestión local. Si no hubiésemos ido a golpear puertas en Buenos Aires, en provincia, y presentando carpetas, y todo en orden, y todo bien, seguramente esos proyectos no serían una realidad. ¿Quién abrió la puerta? Nosotros, a nivel nacional, te puedo comentar a Andrea que uno de los primeros viajes que hicimos, en el cual participé, le tenemos que agradecer al diputado Eduardo Fernández, desde el Partido Solidario, que nos recibió, después en su despacho, en el Congreso, después de ahí, bueno, Eduardo Fernández nos conectó con Martín Gil y con todas las otras áreas, y todos trabajamos, me acuerdo que ahí habíamos ido gente de distinta ideología, pero bueno, era ir a Buenos Aires. Sí, pero vos tenés que tener tu contacto, ¿eh? Ir a Buenos Aires y traer, no es cierto... Vos del Partido Solidario, Eduardo Fernández, después estaba Martín Gil, Escucha, ¿y Fernando Coicé también consiguió mucho o no? Fernando Coicé nos había hecho algunos contactos, Fernando Coicé entra a ser parte del Banco Nación... Ah, por el Banco Nación... ...en los últimos dos años, porque se dio, bueno, con Caserio y compañía que entraron... Y Luz Calvetti a través de la diputada Esteves... Y Luz Calvetti también, con gestiones a través de la diputada Esteves, es decir, todos los que pudimos sumar desde un lugar, yo en mi caso del lugar legislativo, lo que podía ir haciendo era desde los legislativos. Yo, por ejemplo, cuando hice el proyecto de Banco de Tierra, mi asesora fue una asesora de Eduardo Fernández, que la tenía en su equipo como diputado, entonces, bueno, me dice Pablo, tenés a mi disposición la Inés Durán, una gran, digamos, asesora, abogada, me dice, bueno, Pablo, todo lo que te haga falta con respecto a asesoría, así que fueron muy abiertos en ese sentido, nada de egoísmo con respecto al gobierno nacional, y bueno, si a nivel nacional la gente elige otro signo político, serán los funcionarios actuales que están en otro partido político los que harán las gestiones para las varillas. Pero claro, esto es así. Eso le dolió bastante a Luz Calvetti, ¿no? Como un poco, dice, desagradecidos. Lo que pasa que, bueno, yo creo que... ¿Vos que estás mismo en el sector, no te dolió? Yo lo veo de otra manera, porque creo que, como dije en un principio, yo creo que la gestión capitalizó con los votos del domingo todo eso que se hizo. Es decir, de alguna manera la gente reconoció la gestión y el aporte de nación con esos votos. Lo que sucede es que cuando yo quiero trasladar una obra, todo eso, en función, muchas veces, de una elección nacional, es distinto. Porque yo le puedo decir, bueno, mirá, la obra esta vino de nación, sí, pero yo no llevo fin de mes. La obra esta vino de nación, sí, pero los judíos... O sea, se entiende, es decir, que muchas veces... Y además el tema de la obra, hay que ser muy cuidadoso, porque por más que esté un gobierno u otro, siempre la plata es de la gente. O sea, ya sea de provincia o sea de nación, Es decir, una escuela, un parque de la familia, una plaza, el recurso viene del pueblo. La decisión política, sí, yo la voy a reconocer, es de un espacio político. Pero es muy difícil, es complicado salir a la calle y a tirarle a la gente las obras por la cabeza, porque tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Yo creo que en la elección del domingo, por eso te dije y abrí la nota diciendo que la gestión de Mauro Danieles no hubiese sido la misma sin los aportes de la gestión nacional y de la gestión provincial. Después está todo lo interno, ¿no? Después está el manejo que se hace interno. Si yo no gestiono, si no hago los números prolijos y la obra de nación o de provincia no llega. Entonces es ahí donde uno tiene que trabajarlo y eso lo tenemos muy claro hacia adentro el espacio que conformamos, ¿no? En esta medida. Si hoy no tuviésemos banco de tierra y las viviendas de nación no llegaban. Entonces cada uno tiene que hacer su trabajo en su lugar y desde el aporte, no desde la cuestión personal, de decir, bueno, en realidad esto tiene que ver con mi persona y mi espacio político. Yo la satisfacción la veo reflejada cuando un vecino puede acceder a un lote, ahí está de alguna manera el reconocimiento, ¿no? En ese sentido. Que bueno, cada uno lo vive de distinta manera, ¿no? A eso. Sí, bien. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, qué dinero, ¿no? Bueno, viste que está medio alejado de los números. Y claro, tenés razón, 100 de acá, ¿cuánto decís? ¿Cuánto me dijiste? Y estamos casi rondando casi 2.000 millones de pesos, si uno lo plantea, desde obras, desde distintas. Por eso, a ver, cuando uno quiere comparar la impronta de nación con la impronta de provincia, porque esto no es tirarnos por la cabeza con las necesidades, es poner las cosas como son. Si yo digo la tarjeta alimentar, ¿cuánto ingresa a las varillas por la tarjeta alimentar? Claro, por eso te preguntaba. Y es de nación. Digamos, te digo, a ver, para decirte, entonces, para hablar así a nivel nacional, la gestión del kirchnerismo, 2.000 millones de pesos a las varillas, y la anterior gestión, que era de Macri, ¿vos tenés los números? No, ni cerca. Pero... No han sido los mismos, no tengo los números reales y concretos, pero... Ahí no lo ayudaron al Daniel Chucarello. La realidad no es esa, entonces... Mirá que bárbaro, ¿no? Sí, porque bueno, tiene que ver con esto, es decir, hay una realidad con... Después, a ver, después podemos estar de acuerdo, ¿no?, votar un gobierno u otro... Por eso te decía que lo vemos aquí... Sí, pero para hacer las obras necesitas la plata. Sin plata, ¿qué haces? Tenemos hoy un problema de distribución. No tenemos un problema de un quiebre del aparato productivo. Sí tenemos un problema de distribución en sentido del ingreso, ¿sí? Muchos industriales locales han duplicado su producción, ha podido hacer sus inversiones, porque hay un banco nación que lo permite con una cartera de crédito, es decir, eso también es dinero de nación. Es decir, que la impronta de nación es muy fuerte, y siempre sufrimos. El otro día nomás, en un curso de un colegio público local, llegaron 120 computadoras. Al IPET. De primera... Al IPET llegaron, sí. Y bueno, y muchas veces, yo lo he criticado, provincia ha escondido un montón de políticas que son de nación, y la han hecho pasar como si fueran de provincia. Son de nación. Y son de nación. Es decir, el operativo de vacunas que hubo, fue un operativo en su momento, donde cada varillense tiene sus vacunas colocadas, y fue un operativo de nación, en conjunto con provincia, yo no lo voy a negar, y también en conjunto con el operativo local. Pero el operativo de vacunas que se hizo a nivel nacional... Sí, ¿la plata quién la pone? Fue exitoso, fue de nación. La pone nación. Entonces la gente va y preguntaba, ¿dame la Pfizer, la Rusal? Ah, ahí se hizo nación. A ver, convengamos que es nación. Después, lo otro, cuestiones macroeconómicas, inflación... Yo no lo discuto a eso, no lo puedo negar, que es real, que es concreto, pero no puedo negar la impronta de nación en la economía varillense y de todo el país, a lo largo de todo el país. Entonces yo por eso voy a trabajar para que Sergio Massa sea presidente y para que se mejoren las cosas que no están bien, para que tengamos una mejor distribución, para que se vuelva a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y tengamos un ciclo virtuoso donde se pueda tener, ¿no es cierto?, un ingreso que permita a los trabajadores, a los jubilados, poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Qué te parece, Charlyora? Bueno, ahora está en términos de definición, no sé si va a tener una definición a nivel nacional, porque Córdoba siempre... ¿Ahora decís? Siempre Córdoba... ¿Para la presidencial? Para la presidencial, siempre... ¿Vos qué te parece? Siempre Córdoba juega su proyecto local propio, eso es una de las diferencias que tenemos, yo siempre me acuerdo cuando había un eslogan de Schiaretti y decía los diputados de Juan, el presidente que quieras, y ahí iba Macri y Scioli, y yo no consigo, porque es muy egoísta eso, no es el presidente que quieras o el presidente que te guste, porque un presidente determina una política nacional, entonces no es una cuestión de gusto, de alguna manera, yo respeto, obviamente, quien quiera tener un posicionamiento distinto, pero no me gusta esta cuestión de... Pero es local, pero es local, es local, y es como el gobierno municipal, vos podés estar en el gobierno municipal y elegir el gobernador que quieras y el presidente que quieras. Por eso, yo lo que planteo es esto, si bien es local, uno sale a pronunciarse en esta cuestión, de decir, bueno, no me da lo mismo cualquier presidente, yo, Pablo Sargentoni, como concejal, y veo que Córdoba, por eso te hace un relato, que Córdoba siempre ha mantenido una cuestión que, siempre esta cuestión del cordobésismo, yo concibo que no somos una isla, y eso que, a ver, esto no viene de... No, de acá, viene de Ángeló. Viene de la época de Ángeló, no viene de ahora. No, 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 no es peronimo. Yo no lo concibo, esta cuestión de isla, pero bueno, son estrategias políticas. Estamos en el archipiélago, fíjate, estamos con el varillismo ahora. De estrategias de ese tipo. Medio como isla, hay que... Sí, en ese sentido, por eso, yo cuando fue el domingo de las elecciones, uno sale ya a plantear qué va a trabajar, lo mismo como lo van a hacer otros funcionarios o concejales, en ese sentido. A mí no me da lo mismo que sea en mi ley el presidente o que sea Massa o que sea Burris o Larreta. Es decir, voy a trabajar para una candidatura y respeto el que no está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, uno toma un posicionamiento y me hago cargo de eso. Pero muy bien, sí, siempre muy claro. Bueno, escuchá, de concejal, de fuiste electo, pero me habías dicho vos que tenías así como intenciones, no sé si te han hablado, ¿no?, de irte para el Ejecutivo. Bueno, ahí tenemos que ver en el Consejo Deliberante cómo se va a conformar, si hay gente que se va al Ejecutivo, cómo se van a conformar las autoridades del Consejo Deliberante. Así que, bueno, es algo que lo vamos a trabajar. Yo ya voy a tener tres períodos de concejal. Creo que tengo la experiencia suficiente como para poder ir un paso más allá. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar con el equipo para ver dónde cada uno puede aportar lo mejor de uno. Y bueno, también ver la parte laboral, porque sabemos que acá no todos viven, ¿no es cierto?, de lo político en sí, sino que tiene su actividad. Yo en mi caso como docente... Pero vos sos docente y podés pedir licencia. Licencia, exactamente, por mayor jerarquía en cuanto a eso. Sí, sí, sí. Distinto si tuvieras una actividad, viste, privada, que se complica también, sí. Así que, bueno, vamos a ver. A mí me gusta mucho la parte legislativa. ¿Qué te gustaría del Ejecutivo? ¿Qué te gusta? ¿Qué parte? No, tengo que... O sea, la parte social es una parte interesante que a uno le gusta. Y bueno, tiene ideas para llevar adelante, dar una vuelta de rosca a lo que es el tema de vivienda, de pensar a lo mejor una organización diferente, ya pensar en una cuestión más autónoma, de pensar en un instituto municipal de la vivienda, sin crear cargo, sino con lo que está, pero darle una vuelta de rosca para que tengamos viviendas para los que quieren invertir, viviendas sociales, viviendas para el que quiera autoconstruir. Es decir, bueno, son ideas, ¿no? Eso es sentarse después a ver, porque uno puede tener una idea y después cuando llega y ve la realidad, bueno, se encuentra con algo que, bueno, se puede realizar o no se puede realizar. Así que tenemos varias ideas ahí, digamos, en carpeta para poder trabajar y llevar adelante, que, bueno, que son una de las grandes demandas que es el tema de vivienda. Después, bueno, el tema de producción. Me interesa vincular lo que es oficina de empleo con producción. Nos falta ese nexo del Estado con la producción. Ese nexo no lo tenemos todavía y que implique, es decir, por un lado estar en la parte privada y por otra parte la parte del Estado como una cuestión mixta, ¿no? Ni que quede inclinada la balanza para la parte privada ni para la parte del Estado. O sea, una cuestión mixta para potenciar el desarrollo local, ¿no? Y potenciarnos como Estado ayudando, ¿no es cierto?, a la parte privada y generar empleo y generar, bueno, todo lo que implica el desarrollo. También a partir de las nuevas tecnologías y me interesa también la parte de la economía circular o comunitaria, que es toda una economía que, bueno, que está, que es parte de una discusión nacional, es decir, los trabajadores que están en la economía comunitaria para que los podamos incorporar a la economía formal. El mundo que viene va a ser un mundo también que va a tener que tener en cuenta esa economía informal porque mucha gente vive de eso. Así que, bueno, también un Estado que mire para ese sector, no que solamente mire para las industrias ya instaladas, sino que también pueda mirar a aquel que tiene una idea, que tiene hecho un trabajo y le falta capital y no lo puede llevar adelante. Entonces ahí el Estado, de alguna manera, conjuntamente con el privado, puede articular y generar un empleo y generar actividad. No sé, eso también es un área que lo vamos a trabajar. Que te gusta. Muy bien. Bueno, Pablo, te agradezco, como siempre, el tiempo que nos destinás. Así que, bueno, felicitaciones. Gracias. No, y muchísimas gracias a vos porque te lo dije en otras oportunidades. Aquí las notas son muy distendidas, uno se puede explayar y no está contando los minutos. Y entonces eso está bueno que a veces en otros lugares, es decir, en poco tiempo tenés que decir cosas que, bueno, y a veces te quedan y te olvidás. Acá la posibilidad de poderme esplayar es mucho más... Bueno, bueno. Este es un estilo así como más larguito tenemos nosotros, pero aparte, profundo respeto, ¿no?, por todos ustedes. Esa gente del sector político que en épocas de egoísmo eligen trabajar para la comunidad. Así que no es poco. ¿Qué querés que te diga? Teléfono 24-7 abierto, ¿o no? Muchas gracias. Así funciona esto. Y no es fácil encontrar gente así. Bueno, las varillas, gracias a Dios, tenemos a mucha gente que tiene esa opción. Gracias. Gracias, Pablo. Pablo Sargentoni, a través de su participación en la VIVE. ¡Gracias! ¡Gracias!